A una larga historia de atropellos, de pobreza, de falta de oportunidades que tiene este hermoso Estado, lleno de recursos, lleno de cultura, de gente hermosa, sin embargo también lleno de injusticias y de pobreza y desigualdad. Esto es un ánimo que nos une para trabajar juntos en algo que no es una alianza electoral. Es más que eso. Es un proyecto para trabajar unidos con el desarrollo de Oaxaca y de su gente. La visión que tenemos entre todos con generosidad, pensar primero en los ciudadanos, en sus familias, y de mujeres, y de los jóvenes, y de los trabajadores, y de los adultos mayores, antes de cualquier proyecto particular. Por eso estaremos presentando en este ejercicio las mejores propuestas, candidaturas de mujeres, de hombres, de plataformas, que permitan que este Estado pueda desarrollarse plenamente y recuperar gran parte del tiempo perdido por las administraciones del PRI que estuvieron robando a los oaxaqueños su desarrollo, su libertad, su justicia, su prosperidad. Soy muy contento de participar en esta coalición unidos con el desarrollo de Oaxaca. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que estamos abiertos también a responder a algunas de las preguntas que tengan. Gracias. 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 vamos a encontrar el mejor camino para que podamos seguir con candidaturas competitivas en todos los casos, en particular la capital del Estado, que por sí es simbólica por lo que le presenta. Ahora, no está impugnada la coalición por parte de los compañeros, porque justamente se analizó internamente el tema y los dirigentes del PRD, en primer lugar y desde luego los compañeros de la coalición.